La biodermia es la elección del tratamiento antimicrobial. También un problema muy común es decidir cuándo un paciente necesita ser enviado al segundo nivel de atención. Ya saben, creo que les queda muy claro que las biodermias están clasificadas de acuerdo a la profundidad y la extensión de las lesiones. Hay lesiones de la epidermis, hay lesiones de la dermis, particularmente del folículo piloso, las forunculosis. Hay infecciones del tejido celular subcutáneo, que pueden ser celulitis o ericipelas. Hay infecciones del músculo, las miocitis, de la fascia, las facitis necrotizantes. Entonces, cuando hablamos de biodermia, hablamos de todas estas lesiones que inician en la piel. Y acá lo importante también es lo siguiente. Cuando hablemos de biodermias, al menos de manera general, y en biodermias que no se producen por mordedura de algo, mordedura de algo, de lo que ustedes quieran, principalmente perro y gato. Peores las de gato, más o menos las de perro, pero las peores, peores, peores son las de humano. Las mordeduras de humano son las peores de todas, entonces no dejen que les muerdan. Y se puede prestar a malinterpretaciones, pero sí, de verdad, no dejen que les muerdan. Entonces, vamos a revisar las más comunes. Las más comunes son impético, ericipela y celulitis. Entonces, créanme, en realidad, en mi práctica he visto forunculosis de recurrencia. He tenido también hidrosadenitis, que también es relativamente común. Las glándulas pilosebáceas, apocrinas, tienen colonización por estafilococoaurus. Y entonces, es un problema, ¿no? En el pópulo se conoce como golondrinos, ¿no? Porque tienes que separar los brazos, muy dolorosas en axila. Pueden aparecer en el área genital, pero bueno. Y, pues, también he visto ántrax estafilocósico, que no es el ántrax, no es por bacillus antrasis, es por estafilococoaurus, ¿no? Me ha tocado ver pioderma ganguinoso, hay de todo. En lo particular, me gusta mucho dermatología. De ahí que haga estas observaciones. Entonces, vamos a empezar con el impético, ¿no? Que es la lesión que siempre les va a llegar a la consulta. Que tienen que conocer si... Permíteme. Te marco un momento. Entonces, es una infección que va a estar presente. Es una infección que van a ver en atención primaria. Y una de las grandes problemáticas que tienen las piodermias, pero particularmente el impético, es que el médico o la médica de atención primaria no sabe identificarlas. De verdad, no sabe que es un impético. Piensa que es una dermatofitosis, le da antimicóticos, lo trata con esteroides tópicos, le da tratamiento sistémico, le da ceftraxona tres días. De verdad, jóvenes, es preocupante. Y por mucho tiempo, creo yo, no se le ha dado la importancia a la dermatología en atención primaria. Esperamos que el dermatólogo sea el único capaz de reconocer lesiones, ¿no? En dermatología se invierte el hábito propedéutico en comparación con otras áreas de la medicina, porque primero hay que ver y hay que reconocer las lesiones. Hay que identificar la topografía y la morfología de la lesión para luego hacer un diagnóstico y orientar las preguntas. Es diferente la forma en que hacemos un diagnóstico. Y bueno, las piodermias se prestan a este tipo de evaluación, ¿no? A mí cuando un paciente llega a la consulta y me dice que me salió una roncha que me duele y que está caliente en alguna parte de mi piel, de mi cuerpo, yo le digo, pues muéstrame la lesión. Entonces, antes de que usted me cuente lo que sea que me va a contar, muéstrame la lesión. Porque cuando yo veo la lesión e identifico que es una lesión en las axilas con absceso, ah, sabes que esto es una hidrosadenitis, hay varias cosas que hay que preguntar al respecto, pero a eso es a lo que voy. Entonces, tenemos que aprender a reconocer el limpético. Y en el limpético, la lesión fundamental, la lesión característica es la costra mielicérica. Esta costra amarillenta que se forma por la secreción que suele producir el estafilococo aurus es muy característica junto con el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Y aprovecho para decirles esto. Cuando piensen en una piodermia en un paciente no complicado, tienen que pensar en esas dos bacterias. Tienen que pensar en el estafilococo aurus y en el estreptococo del grupo A, estreptococo piógenes. ¿Ok? Por lo tanto, y esto tiene lógica, por lo tanto, el tratamiento tiene que ser con penicilinas o con cefalosporinas. Y en todo caso, clindamicina. Obviamente, si hay alergia, macrólidos, etcétera, pero a eso es a lo que voy, jóvenes. A eso es a lo que voy. No, es desesperante ver una celulitis tratada con fluoroquinolonas de inicio, sin factores de riesgo. ¿No? O sea, es desesperante. De verdad es desesperante. Y algún día se van a acordar de mí. ¿No? Algún día van a pensar esto que decía el doctor Andy es tan, tan, tan real. ¿No? Y que van a sentir la desesperación de mis palabras. Entonces, vamos a dilucidar este abordaje que quiero que ustedes tengan claro. Bueno, vamos a empezar con impétigo. Entonces, impétigo, lesiones, costras milicéricas. Hay una forma grave, ¿no? Que puede empezar como impétigo, que se llama ectima. La lesión característica de la ectima es la pérdida cutánea en sacavocados. No creo que se los puedo mostrar, pero no estaba viendo libros. Ectima. Vean esta lesión, esta lesión de ectima, ¿no? En sacavocados, muy característica, ectima. Ahí está, en sacavocado. Bien. Y aquí nada más les voy a, les voy a enseñar esto para retirar algo que utilizan mucho en su vocabulario. Que espero que no, porque tuvieron un curso de dermatología. Esto negro es una escara. Es una costra de un tamaño importante que cae en bloque y que deja por debajo una úlcera. Esto negro es una escara. Lo que hay por debajo es una úlcera. Entonces, cuando presenten a sus pacientes en cirugía general u ortopedia, donde están postrados y hacen úlceras por decúbito, eviten pasar vergüenzas. Y si no tiene esta placa, no le llamen escara. ¿Ok? Es decir, hay una úlcera por decúbito con una escara. Estoy totalmente de acuerdo. No tiene este fragmento necrótico de piel. Ah, esto es una úlcera por decúbito. Ah, es una escara. No, no, no. Bueno, no digan eso porque los van a guardar, pero ustedes en su mente tienen la tranquilidad y la paz de que eso no es una escara y que no viven en el reino de la ignorancia. Entonces, estamos de acuerdo. Bien. Entonces, las formas graves de impético pueden evolucionar a ectima. Sí pueden evolucionar a ectima y son lesiones no muy agradables de ver, pero sí existen, ¿no? Este, miren, en sacavocados. Lesiones en sacavocados. Vean esta. Sí, tripofobia, ven a mí. Entonces, es una ectima. Bien. Entonces, voy a regresar a esto. Entonces, el agente etiológico suele ser estreptococo betemolítico del grupo A, rara vez otros estreptococos y estafilococo aurus. En algunas ocasiones, ambos. Puede ser una lesión inicial con estreptococo y luego agregarse estafilococo, puesto que estafilococo aurus está presente en la microbiota saprófita de la piel. Todos nosotros, nosotras tenemos estafilococo en la piel, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el impétigo yo lo tengo que dividir para saber cuál es el tratamiento. Entonces, la primera división que tengo que hacer es impétigo vulgar, impétigo buloso o ampolloso, como decimos los mexicanos, que le cambiamos el nombre a todo lo que nos corresponde y más los yucatecos. Entonces, puedes tener impétigo vulgar, impétigo simple, impétigo propiamente dicho, y el impétigo buloso, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque de una vez les digo, el impétigo buloso, ¿sí? Se trata con antibióticos orales. Si ustedes identifican un impétigo buloso, ese impétigo se tiene que tratar con antibióticos orales. ¿Alguien me puede decir por qué? Suelen evolucionar estos impétigos bulosos a una enfermedad. ¿Alguien me puede decir a cuál? ¿Celulitis? Sí puede ser celulitis, pero ¿por qué un impétigo, ya llevaron derma, ¿verdad? ¿Por qué un impétigo buloso forma bulas? ¿Por el tipo de agente? Por el tipo de agente y el tipo de agente que tiene. ¿Qué pasa con ese tipo de agente? ¿Cómo me odian de seguro? Porque el tipo de agente libera toxinas queratolíticas. Que rompen los hemidesmosomas entre las células epiteliales basales. ¿Sí? Entre los queratoniocitos basales. Entonces, esto favorece a que se deposite exudado y forma bulas. Entonces, hay una enfermedad que aparece en los niños que tienen impétigo buloso que no reciben tratamiento. No en todos, pero que no reciben tratamientos que se llama síndrome de piel escaldada. Sí conocen el síndrome de piel escaldada. También se conoce como síndrome de Retier. Este síndrome de piel escaldada, pues ya la infección se hace generalizada. La toxina generaliza y empieza a provocar el desprendimiento del epidermis en toda la piel de un niño. Y ese niño hay que hospitalizarlo. Se puede agregar una sobreinfección y ahí a su niño les va mal. Entonces, por eso tratamos el impétigo buloso, porque lo que queremos es que no evolucione a un síndrome de piel escaldada. No evolucione raro, no que evolucione a necrolis epidémica tóxica, porque esos casi siempre son de mediación inmunitaria. Pero al menos que no evolucione a un síndrome de piel escaldada. Por lo tanto, si yo identifico a un niño con impétigo buloso, ese niño o ampolloso, ese niño recibe tratamiento oral. Esa es la primera característica. Bien, ahora regresemos al impétigo vulgar. El impétigo vulgar se va a dividir a su vez en dos. El impétigo vulgar primario y el impétigo vulgar secundario. ¿Alguno de ustedes sabe por qué es primario y por qué es secundario? Porque el primario es sobre piel sana y el secundario está asociado a una infección previa. Cerca. Cambia la palabra infección por la palabra correcta y te llevas toda la vida. Derma. Derma. Por. Derma. Otra dermatosis. Muy bien. Por otra dermatosis. Perfecto. Muy bien. Impétigo vulgar primario aparece en zonas sanas. No debería estar listando esta clase de dermatología. Pero bueno, aparece sobre zonas sanas. Y las zonas donde suele aparecer en niñas y niños el impétigo vulgar primario son periorificiales. Es decir, ustedes pueden encontrar impétigo alrededor de las narinas, alrededor de la boca, en el surco nasogeniano, pueden encontrar en el mentón, pueden encontrar alrededor del conducto auditivo externo y en algunos niños puede aparecer en el borde de implantación del cabello. Es muy raro, pero sí aparece y este tipo de impétigo es el más común, es el que tienen que identificar. Entonces vamos a ver algunas imágenes. No quiero que se den cuenta cómo es impétigo vulgar. Entonces, miren a este niño. Es el clásico niño que cuando ustedes van a la primaria y pues su mamá no sabe que lo que tienen es impétigo, los mana. Es un hongo, mentira, es un impétigo y es altamente contagioso. Hay brotes de impétigo porque los niños se tocan la cara, comparten objetos, etc. Entonces, este impétigo es el impétigo primario. Entonces, vean este niño, vean este adulto, esto obviamente es un adulto, vean los sitios son periorificiales, ¿no? Esta es la característica de la costra mielicérica, es un niño más grande, vean las lesiones donde aparecen. Y para poder conocer la evolución de las lesiones, hay que preguntar a la mamá dónde aparece la primera lesión, ¿sí? Entonces, la primera lesión inicia como una vesícula, suele iniciar como una vesícula que rompe y deja esta costra mielicérica. Y entonces empiezan a aparecer vesículas en otros sitios, van dejando estas costras mielicéricas. Si el niño rasca y se toca otra parte del cuerpo, se inocula el estafilococo y forma otras costras mielicéricas. ¿Ok? Entonces, esta zona, debido a la maceración que se produce por la humedad, es súper, súper fácil que el estafilococo aproveche y invada partes más profundas. Porque, en realidad, esto es una infección superficial, es una infección del epidermis, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, nada más para que lo vean, ¿sí? Uy, ¿qué es esta cosa? Y sí quedan así, ¿ah? Sí quedan así, sí quedan así. Esto, vamos ahora a buscar el impético ampolloso. Ahí está, el impético ampolloso. Observen la diferencia. Esto es un impético ampolloso. No me vayan a salir, es un pénfigo, es un pénfigoide. Esto es impético. Dígame qué niño, este es un niño, ¿de cuánto quieren ustedes? Menos de dos años tienen pénfigoide o pénfigo ampolloso. Por favor. No es porfidia cutánea tarra. No, 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 no. Esto es un impético vulgar. O sea, digo, un impético ampolloso. Sí, un impético ampolloso. Entonces, miren este niño, es un impético ampolloso. ¿Sí? Vean las ampollas flácidas. No se compara con un impético vulgar, ¿no? Y ahora les voy a mostrar. Síndrome de piel escaldada. Cuando yo fui médico interno de pregrado, ¿no? Ya en 2012, 2013, en el Hospital Oram, vimos dos casos. Recuerdo mucho estar con mi residente de pediatría, la doctora Elizabeth Cetina Pinelo, una gran médica pediatra. Decirme Salomón, porque a mí no me decían Andy ahí, me decían Salomón. Salomón, vamos a bajar a ver a un niño, va a ingresar, toma los datos de la mamá, vamos a hacer la historia clínica. Y cuando bajamos, me pregunta ella, oye, ¿qué es esto? Me dice, a ver, ¿qué es esto? Parece un síndrome de piel escaldada. Sí, en pediatría, obviamente, en mi rotación. Muy bien, entonces, aquí está. Esto es un síndrome de piel escaldada. Es un síndrome de Retier. Entonces, es muy común, vean. Bueno, esto es una necrólisis epidémica tóxica. Entonces, niños con síndrome de piel escaldada, ¿no? Traten el impétigo ampolloso, no sean mala onda, o sea, vean esto. Sí, entonces, ahora voy a regresar, me voy a permitir regresar acá. Algo que comentaban ahí es, bueno, ¿y qué va a pasar con el impétigo vulgar que se asienta sobre una dermatosis previa? Esto le llamamos impétigo vulgar secundario. Este impétigo vulgar secundario que se asienta sobre una dermatosis, casi siempre la dermatosis son dos. En atención primaria son dos, jóvenes. O es una dermatitis atópica, y esto tiene mucha coherencia porque la dermatitis atópica va a provocar prurito. Entonces, el niño va a rascar, va a haber pérdida de la barrera cutánea, va a haber, se va a poder invadir la epidermis. Entonces, o es una dermatitis atópica cuya característica fundamental es el prurito, o es una escabiosis. O sea, cualquiera de esas dos, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es, estoy viendo que hay impétigo en la flexura del codo. Si el maestro Andy me dijo que no aparecía en área periorificial, ¿qué orificio hay en el codo? Ninguno. ¿Sí? Entonces, si ven ustedes un impétigo fuera de los orificios, o alrededor de los orificios, es impétigo, pues el secundario hay que investigar esa anidota de dermatosis. ¿Sí? En atención primaria, insisto, esas dos. Escabiosis, cuyo principal dato clínico es que el prurito lo tienen varios miembros de la familia. Sarkoptes escabeibar hominis es un ectoparásito que infesta, no se dice infectar jóvenes, no se dice nada, se dice infesta, infesta muy rápido a otros miembros de la familia. Entonces, el contacto, sobre todo cuando es en niños, la mamá suele tener síntomas, suele tener síntomas periumbilicales o alrededor del tórax, porque entra en contacto cuando abraza al niño y en los antebrazos. ¿Sí? Entonces, no, pues sabe que tiene como son cuatro de seis en la familia y este tiene impétigo, pues es una escabiosis y está impetiginizada, las lesiones escabióticas, ¿no? Listo. O este niño tiene rinitis alérgica, tiene asma y de pronto tiene la flexión del colo, el borde implante en el cabello, alrededor de las energías. Ah, ok, es una dermatitis atópica. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, dermatitis atópica impetiginizada. Impetiginizada, vean, hasta el término existe, es una dermatitis atópica impetiginizada, terrible las dermatitis atópicas impetiginizadas, vean esto. Y de aquí, de una vez sé que es una dermatitis atópica porque los lactantes menores tienen lesiones, la topografía característica de la dermatitis atópica es en las mejillas. La única obligación que tienen ustedes jóvenes es ser buenos clínicos y clínicas. Y les voy a decir una cosa, la ciencia de la cual aprendí más clínica en toda mi vida se llama dermatología. ¿Por qué tienes que razonar lo que estás viendo? Entonces, esto es una dermatitis atópica en un niño con, o sea, un impetigo sobre una dermatitis atópica. ¿Sí? Ok, por ejemplo, vean esto. No, vean esto, vean esto. ¿Cómo? ¿Cómo llegó este impetigo acá? La dermatitis atópica en niños mayores de un año suele estar en las flexuras del codo y de las rodillas. ¿No? Vean esto. Uy, de un parche analgésico. Esto parece una dermatitis numular y va a decir, jejeje. Muy bien, Dios mío. Gracias, Diosito. Ok, entonces, vean esto. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta nada más. ¿Qué hago entonces, maestro? Muy simple. En orden. ¿Qué fue lo último que apareció? El impetigo. Trato el impetigo. Una vez que sane el impetigo, trato la dermatosis secundaria. El factor común que afecta o que provoca la impetiginización de la mayoría de las dermatosis es el prurito. Por lo tanto, tengo que manejar el rascado o el prurito. Ok, ahorita vamos a ver qué podemos hacer, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Prurito. Si yo tengo prurito, me voy a rascar. Si yo me rasco, voy a contaminar el área y voy a infectarla. Es así de simple. Ok. Bien. Entonces, tengan cuidado con el impetigo de la barba. Es súper difícil de manejar. Súper, 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 súper difícil de manejar. Entonces, estamos acá de nuevo. Bueno, ¿qué hago entonces con el impetigo secundario? Ok. Bueno. Yo les recomiendo que si tienen impetigo secundario, den tratamiento oral. ¿Por qué? Porque la piel ya está dañada. La piel ya está dañada. O sea, la piel ya tiene daño. Y si ustedes se ponen a dar cremas, va a ser complicado. O sea, si van a tratar algo, pues hay que tratar la dermatosis secundaria. Pero generalmente yo les recomendaría, si tienen una dermatosis previa, un impetigo secundario, ¿saben qué? Tratamiento oral. Es la recomendación que yo les doy. Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? No puedes combinar permetrina con mupirocina para que se le quite la escabiosis. Tratamiento oral. Fin de la historia. Listo. No nos compliquemos. Ahora bien, vámonos acá. Entonces, me llega un pacientito clásico, ¿no? Un niño que va a la consulta porque tiene una lesión por debajo de las narinas, una costra milicérica grande, tiene una semana de evolución, previamente tratado con esteroide tópico por algún médico por allá, y la lesión, en vez de mejorar, empeoró. Y, uf, ¿qué hago? Primero, antes que nada, retirar el esteroide. No den esteroides, jóvenes. A menos que estén seguros que la dermatosis que van a tratar se maneja como en esteroides. No lo hagan, no lo hagan, ¿ok? Y si van a usar esteroides, si van a usar esteroides, yo les recomiendo que sean solo dos. En atención primaria podemos utilizar un poco más potentes, pero debemos usar dos. Hidrocortisona al 1% y acetonio de flucinolona al 1%. No sé si se han fijado, pero en su Harriet Lane hay una tablita de potencia de esteroides tópicos que pueden ustedes revisar, ¿sí? Si odian ese libro porque les hizo llorar el lunes, tranquilos. Es de verdad un excelente libro de pediatría de consulta, incluso en atención primaria. Yo lo tengo todavía, el mío es de hace tres ediciones. ¿Ok? Entonces hay una tablita de potencias de esteroides. Revisenla. ¿Sí? Y van a darse cuenta que pueden utilizar esteroides como la hidrocortisona, acetonio de flucinolona, luego está la dexametasona, la betametasona, el clobesol y otras cosas todas feas. No lo hagan. Les da cushion a los niños. Les da cushion. Recuerden que una dermatosis hace que se pierda la función de barrera de la piel. Entonces las sustancias se pueden absorber, sobre todo si son oleosas, si son base aceite o si son muy liposolubles, se van a absorber. Le van a provocar un cushion. He visto niños que llegan con clobesol, el esteroide tópico más potente que hay con síndrome de cushion. Entonces no lo haga, compa. Ahorita no, joven. Sale. Entonces, bien. No llega ninguno de estos niños. Espero que nunca les llegue porque pues sí va a ser muy dramático. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago yo? ¿Me llegó el niño? Bueno, lo primero que hay que hacer es evaluar si ese niño no necesita tratamiento tópico. Oral. Entonces, primero, primer punto de evaluar. ¿Es ampolloso? No, no es ampolloso. Bien. Segundo punto de tratar. ¿Es un impético vulgar secundario? No, no parece impético vulgar secundario. Perfecto. Listo. Tercero. ¿Afecta a más de dos segmentos corporales? Si la respuesta es sí, tienen que dar tratamiento tópico. Les voy a mostrar un ejemplo. Si tienen algo como esto, esto, jóvenes, esto, esto, lleva tratamiento oral. Aquí ya estaba mejor este paciente, ¿no? Ya le habíamos dado tratamiento con dicloxacilina. Pero cuando este niño llega a la consulta, llega con lesiones en el puente nasal, la primera aparece aquí. La primera es esta de aquí. Se extendió por toda la cara, rodeó el ojo y ojo. Rodeó el ojo, se fue a frente, se fue a tórax, se fue a abdomen, tenía en los brazos. Vean, aquí están los brazos. Un mes de evolución. Obviamente esto tuvo su reporta ProMedefa. No voy a hablar más del caso, pero este niño necesita tratamiento oral, sistémico. Está muy extendido. Afortunadamente no hizo un síndrome de choque, está filocón, nada raro, pero estaba terrible. ¿Sí? Bien. Entonces, si tengo afectación de más de dos segmentos corporales, no, porque tiene toda la cara, tiene el tórax y tiene el abdomen, listo. Este niño va para tratamiento oral. ¿Ok? Entonces, le den tratamiento oral. No lo duden, denle tratamiento oral. Bien, me detengo un momento. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran que yo repita? Sí, doctor. La parte del tratamiento sistémico, no entendí claramente cuál utilizar. Ahí usaron dicloxacilina, pero había entendido que era para el hepético ampuloso esa. O sea, ¿por qué era causado por estafilopocosaurios? Lo que pasa es que el tratamiento de elección es dicloxa, porque la causa más común de uso de antibióticos sistémicos es el impético ampuloso. Sí, pero en realidad asumimos que muchos pacientes van a responder a dicloxacilina porque la causa principal es estafilococoauros. Sí, entonces por eso en este niño se utilizó dicloxacilina. Entonces, el tratamiento de elección va a quedar como dicloxacilina. Ahorita vamos a platicar de ello, pero ¿qué es una buena observación lo que tú estás haciendo? ¿Estamos de acuerdo? De momento, dicloxacilina. Ahorita que llegamos a eso, lo discutimos. ¿Vale? Ok, ¿alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Nadie? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que sigue. ¿Qué tratamiento le voy a dar a este niño? Si no tiene ninguna de estas tres características, no está sobre una dermatosis, no es ampuloso, no está extendido en más de dos segmentos. Ah, me faltó uno que tenga síntomas sistémicos. Si no llega un niño y tiene fiebre, hay que dar el tratamiento oral. ¿Vale? Es rarísimo. El impético vulgar no tendría por qué dar fiebre. Entonces, aquí tienen ustedes agente etiológico y pocas lesiones. Ahí lo dice, ahí lo dice, mupidocina. ¿Sí? O ácido fucídico. De una vez les advierto. Hay ácido fucídico en nuestro país. Carísimo. Para unas lesiones que, de acuerdo a un gran libro de dermatología, que es el Saúl, lecciones de dermatología, curan con agüita y jabón. Entonces, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es retirar las costras mielicéricas. Las colonias de estafilococo o estreptococo suelen encontrarse debajo de la costra mielicérica. Entonces, la aplicación de la crema debajo, o sea, por arriba de la costra, es mucho menos eficiente que cuando ésta se retira. Entonces, tienen que retirar las costras. Retírenlas con agua y con jabón. Hay una sustancia que pueden ustedes utilizar. Creo que es el dibujo. Que es esta, este preparado, esta fórmula magistral, que se llama alibur. Es esta, alusam. Alusam. Es alibur. Este alibur es sulfato de zinc. ¿Sí? Sulfato de cobre. Esto es un descostrizante. Vienen unos pequeños sobres. Cada sobre va en medio litro de agua. Sí, yo generalmente para que el paciente no tenga que desechar, yo le digo, prepárenlo en un recipiente con tapa, medio litro de agua, un sobre y remoja gasas estériles. Entonces, solo toma la gasa, la coloca sobre el sitio donde están las costras y esto lo deja por unos 10 a 15 minutos. La costra se ensuaviza, es un descostrizante y ya la retira con agua y con jabón. A veces no se puede, jóvenes, porque son niños muy pequeños que no se dejan manipular, ¿no? Pero en niños ya más grandes pueden utilizar, o en adultos incluso pueden utilizar el descostrizante. Es este alusam, es alibur. ¿Sí? Es un descostrizante. O sea, se puede poner dos o tres veces al día y la verdad es que les va muy bien a los pacientes. ¿Ok? Entonces, quiero que vean esto. Una vez que yo ya retiré la costra, voy a utilizar mupidocina. Mupidocina ronda, puede ser muy cara, esta puerquesa que se llama parmicil, pero puede ser muy cara, ¿no? Por ejemplo, está a 461 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué mupidocina utilizo yo en el consultorio? ¿Ok? En el consultorio yo utilizo Verniver. Este va a ver. Es mupidocina. Mupidocina al 2%. ¿Sí? Hay otra marca que es de Serral. Es esta. Solo es mupidocina. También funciona. No tengo nada en contra de ella. Yo utilizo Verniver. Y la original, si no me equivoco, es esta. ¿No? Bactroban. Pero pues ya les mostré. No está como en 400 y cacho. Esto también es mupidocina. Sí. Entonces, están como en 400 y cacho. Esta, por ejemplo, está en 225. No, pero bueno, tienen ustedes estas opciones genéricas. Y la verdad, sí funcionan, ¿no? ¿Cuántas veces lo voy a poner? Depende. Generalmente se recomienda que se ponga dos veces al día, en la mañana y en la noche. Unos cinco días. Mínimo. Aquí la guía le dice que tres veces al día, cada ocho horas. Sí. Está bien. No pasa nada. Dos o tres veces al día. Tratar por cinco días. Y se observa la lesión. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí les quiero mostrar esto. El ácido fusídico. El problema del ácido fusídico es que es carísimo. Acido fusídico 3. Insisto. Si ustedes están en el contexto adecuado, pueden usarlo. Ahí está, 268 pesos de los más baratitos. Si están en el contexto adecuado, jóvenes, úsenlo. Sí, úsenlo. Pero obviamente es mucho más económica una mupidosina genérica. Una mupidosina genérica está como en 110, 120 pesos. ¿Qué es esto? Fenofibrato. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Fusídico. Sí, una mupidosina está en 120, 115 pesos. Entonces, prefiero mil veces que utilicen mupidosina. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Generalmente el niño mejora entre el día 3 y el día 4. Valoren ustedes a las 72 horas. Si ven que las lesiones todavía están muy, muy obvias. No han cambiado importantemente. Pueden prolongar hasta 7 días. Y nada más adviértanle a la madre de familia que en el sitio donde empezó a tratar al niño va a quedar una área hipocrómica. Va a quedar una mancha hipocrómica donde estuvo la costra milicérica. Y que no se preocupe, que con el paso de los días esa zona va a mejorar. ¿Sí? Permítame. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con esto, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto del impétigo? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo lesiones numerosas o yo tengo fallo al tratamiento? Porque esto también es importante. Permítame. Aquí voy a buscar el manual OMS. Creo que aquí es más claro. Doc, ¿se puede usar penicilina benzatínica? No. Se utiliza penicilina B, que es la oral. O sea, pero te refieres a romper la ampolleta. ¿A qué te refieres con penicilina benzatínica? Acláramelo. Por alguna razón, en mis apuntes tengo que se puede usar como tratamiento penicilina benzatínica. En niños, a 300 mil o a 600 mil unidades. ¿Inyectable? Pues eso parece, pero es que no sé por qué lo tengo apuntado. Ahorita vamos a revisar. Ahorita lo checamos. Tranquilos, tranquilos. Todos tranquilos. Tú tranquilo y yo calmado. Espérame. ¿Dónde está esto? Estamos chupando tranquilos. A ver, a ver, a ver. No, no lo hagan, jóvenes. Se llega a los 30 y no importa la cantidad de alcohol. Es una... No sé si hay una falla hepática solo al alcohol, pero terminas mal. Muy mal. Muy, muy, muy mal. No lo hagan. Ok. A ver. Vamos a revisar. Ay, no. Ahorita les voy a contar algo, créeme. A ver, aquí tengo penicilina B. Mira. Ah, mira, sí. Dice, penicil penicilina benzatínica, 600 mil unidades por una dosis. Yo no lo usaría. Es mucha maldad. Sale. Es mucha maldad. Pero es que están considerando que el agente etiológico es estreptococo. ¿Me explico? Ok. Es lo que están haciendo. Bueno, voy a mostrarles esto. Perdón por lo que voy a decir, pero estaba... Leí impético y leí aquí castroso en vez de costroso. Entonces, ahí está. Eh, impético, eh, costroso, considera infección por estreptococopiógenes. Buloso, considera infección por estafilococoaurus, resistente a meticilina. Shit. Primera opción. Lavado local con agua y jabón antes de indicar el antibiótico. Aquí faltaría agregar nada más que se refiere. Aquí hay que retirar la costra milicérica. Y aquí te recomiendan bacitracina. Menos tenemos. Es mupirocina al 2%. Tres veces al día por cinco a siete días. Con eso nos vamos a quedar. En lecciones extensas, vean cómo se agrega cefalexina. Bien. Eh, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo que creo que tiene cierta lógica en lo que ustedes están diciendo. Si el agente etiológico más frecuente es estreptococopiógenes, no está cubierto por dicloxacilina. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Con cefalexina sí cubro estreptococopiógenico del grupo A y sí cubro estafilococoaurus. Por lo tanto, en lesiones extensas, voy a elegir cefalexina. Pero, si tengo un impético buloso, la elección es dicloxa. De hecho, les adelanto de una vez. Si ustedes ven una piodermia purulenta o bulosa, piensen en estafilococoaurus. Y el tratamiento de elección suele ser unisoxasolilpenicilina. Suele ser dicloxa. ¿Sí? O sea, eso es lo que creo que tienen que considerar. Siempre. No, pues tiene un impético, tiene una celulitis, pero está sacando pus hasta por los poros. Ok, eso es, bueno, en realidad eso sería tiña, pero si está en el cabello. Pero es un estafilococo. Ok, es un estafilococo. Muy bien, perfecto. El tratamiento de elección, si no tiene factores de riesgo para estafilococoaurus, meticilin resistente adquirido en la comunidad, es dicloxacilina. En cuestiones de impético, vamos a llegar a un acuerdo, jóvenes, cefalexina. A esa dosis. 50 miligramos por kilogramos de peso vía oral, fraccionado en tres dosis cada ocho horas, por cinco a siete días. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios con esto? ¿Algo que quieran saber? Nada, ya están listos. Entonces, esto es importante, muy, muy importante. Ahí, miren, por ejemplo, va lo siguiente. Y aquí voy a hacer la siguiente aclaración. Hay otras opciones, ¿no? Podemos usar macrólidos, le recomiendan eritromicina, cefadroxilo, el impético costroso, pueden usar cefadroxilo, ¿sí? Cefradina, cefosporina de primera generación, ¿no? En alergia, vean aquí lo que está ocurriendo acá. En las Américas, se considera que el impético buloso debe incluir, como agente etiológico, estafilococoaurus metisilin resistente. Y, por lo tanto, en impético buloso, ellos recomiendan clindamicina o trimetropin. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Basados en la epidemiología de nuestro país, si tengo un impético buloso, debo iniciar o con cefalexina o con clinda. Cualquiera de las dos opciones que ustedes coloquen en su examen es correcta. Y la dosis de clinda es la que aparece aquí. 30 miligramos por kilogramo de peso viral fraccionado en tres dosis, unos cinco días. Si en el examen yo les pregunto, ¿cuál de los siguientes es un fármaco de elección para el tratamiento de impético buloso con estafilococoaurus metisilin resistente adquirido en la comunidad? Tienen dos opciones, clinda o trimetropin con sulfametoxazole. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí quedó claro o quieren que repita eso? Ok, bien. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas o inquietudes sobre el tema? Doctor, a mí no me quedó claro. No te escucho, no te escucho. ¿Qué pasó? No me quedó claro porque mencionó que la disloxacilina se podía dar en un pético buloso. Sí. Ah, perdón. Qué estúpido. Ok, va de nuevo. Va de nuevo. Si yo tengo un impético bulgar primario generalizado, mi tratamiento de elección en niños es cefalexina. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Si yo tengo un impético buloso, puedo usar dicloxacilina, como tú dices, cefalexina o clinda. Ok, cualquiera de esos tres. Y sobre todo, clinda si hay alergia a beta-lactámicos. Ahí quedamos. Si yo tengo factores de riesgo o tengo un cultivo que diga que tengo estafilococoaurus meticilín resistente adquirido en la comunidad, ese paciente debe recibir o clinda o trimetropil. Ahora sí quedó claro. No, a ti. Gracias por recordarles que hay tantos antibióticos. Hay tantas opciones. Entonces, ahí está. Y ahí les dicen que, bueno, las lesiones, las pomadas de venta libre con bacitracina, neomicina, polimicina, no son tan eficaces como las pomadas por prescripción. Dicen que en la enfermedad leve el tratamiento es tan eficaz el tópico como el oral. Y nada más les hacen la aclaración de lectima. No es una infección más profunda en la epidermis que el impétigo. Puede necesitar que esos niños se manejen en el hospital. Ahora vamos a hablar de estafilococoaurus. Miren, aquí están lesiones bulosas. Al menos el Sanford les dice para estafilococoaurus meticilín, tienes dicloxacilina, cefalexina, amoxiclinda, trimetropin, pilocina, etcétera. ¿Sí? Para estafilococoaurus resistente a meticilina, tratamiento oral con clinda, doxitrimetropin. Tratar por siete días. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Todo bien? Ok. Yo sí tengo una duda, doctor. Adelante. ¿Indicación especial? ¿Alguna indicación especial durante el embarazo de la lactancia para estos tratamientos? Pues es muy raro que una lactante tenga pétigo. Pero no, bueno, nada más hay que tener cuidado con las tetraciclinas durante el embarazo. Pero en realidad, por ejemplo, cefalexina lo puedes usar, dicloxa lo puedes usar, clinda la puedes usar. Nada más habría que tener cuidado con las tetraciclinas y en todo caso con el trimetropin. ¿Sale? ¿Todo bien? Sí, gracias, doctor. De nada. Muy bien. Ahora vamos a ver esto. Dejamos las infecciones superficiales. Bueno, si llega a tener un paciente con forunculosis, la única forma que ocurre es que el forúnculo rompa. Los forúnculos son las espinillas, sí, creo que sí, ¿no? Es la infección del folículo piloso y son muy dolorosas, ¿no? Las forúnculosis son muy dolorosas porque se afecta la terminación nerviosa libre que rodea al bulbo del folículo piloso. Entonces se inflama y esto produce mucho dolor. La forúnculosis puede ser de repetición y puede requerir tratamiento tópico. Pero pues en realidad yo que vea forúnculosis todo el tiempo, lo que sí veo con mucha, mucha frecuencia es la celulitis y la ericipela, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la celulitis y la ericipela? Primero tendríamos que diferenciarlas, ¿no? Tendríamos que diferenciarlas. En el caso de la celulitis, la infección es de tejido celular subcutáneo y es una lesión que se extiende, ¿no? Se dispersa por el sitio, no tiene un límite bien determinado, ¿no? Y en el caso de la celulitis, pueden ser por estreptococo del grupo A y puede ser por estafilococoaurus, sobre todo si la celulitis es purulenta, es piógena. Es decir, si en una celulitis ustedes ven que está saliendo, pues, tienen que pensar en estafilococoaurus, ¿ok? Si no, habrá que pensar en estreptococo. Los límites no están bien delimitadas. O sea, no está bien delimitada la lesión. Los límites no están bien delimitadas. Maldita sea. No está bien delimitada la lesión. Ahora, en el caso de las ericipelas, jóvenes, en el caso de las ericipelas, las lesiones son placas, rojas, calientes, con un borde y siempre son por estreptococo. Fin de la historia. No le metan. Raro que sea por un estafilococo, pero casi siempre son por estreptococo. Esto incluye hasta estreptococoneumonio. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que la celulitis y las ericipelas suelen estar presentes en las extremidades. ¿Sí? Ambas. Entonces, para poder decidir el tratamiento, tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Uno, si tiene o no tiene diabetes y si tiene o no afectación sistémica. Esto incluye malestar general, fiebre elevada, ¿sí? O compromiso neurovascular de la extremidad. Hay una más relativa que se refiere al la, el cumplimiento del tratamiento. Si este paciente va a cumplir con su tratamiento. Entonces, mire, por ejemplo, aquí en el manual, es muy interesante que les dice extremidades no diabético. ¿Ok? Entonces, las extremidades en personas sin diabetes, pues estreptococo suele ser lo más común. Puede haber estafilococoaurus. ¿Sí? Y dividen a dos pacientes, hospitalizados y ambulatorios. Vamos a centrarnos en los ambulatorios jóvenes. Los pacientes ambulatorios suelen requerir elevación de la extremidad. Se tiene que elevar la extremidad porque las ericipelas favorecen la estasis linfática y esto puede empeorar el cuadro. Entonces, hay que elevar la extremidad y ahí les recomiendan penicilina B. Ya no tenemos penicilina B. Bueno, en el país hay una, hay una empresa que sigue fabricando, pero no es algo que tú encuentres todo el tiempo. Y les dan la opción de cefalexina. Para mí, cefalexina es la opción. Yo a mis pacientes con ericipela, no diabetes, no afectación en el estado general y que pueden cumplir el tratamiento, les doy cefalexina. Les doy 500 miligramos cada seis horas por siete a diez días. Y si hay alergia a la penicilina, pueden usar acetromicina en un esquema que ya ustedes conocen. Miran, 500 miligramos una vez por día durante la primera dosis y luego 250 cada 24 horas por cuatro días adicionales. ¿Ok? Entonces, les muestran luego otras opciones. dice ericipelas, elevación, antibióticos y B, tratar tiña peris porque también las ericipelas pueden ser por una tiña escondida. Si no hay purulencia, no se necesita cultivo. Cuando se duda de que hay un absceso profundo, puede ser útil una ecografía. Sí, puede ser útil una ecografía. ¿Ok? Si hay forunculosis, pues les ponen trimetropin, clinda, etcétera. ¿Ok? Entonces, nada más quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Si un paciente, y esto, esto sí lo quiero discutir con ustedes, si un paciente llega a la consulta y me dice, doctor, tengo, les muestran una celulitis, ¿no? Tengo esto, tengo dolor, se hinchó, etcétera, y les dice, pero estoy yendo a ver a mi mamá que está hospitalizado, agreguen trimetropin. Agreguen trimetropin. ¿Por qué? ¿Por qué estoy agregando trimetropin, jóvenes? ¿Por qué estoy agregando trimetropin? ¿Por qué? ¿En qué estoy pensando cuando agrego trimetropin? Ya lo habíamos visto con los niños. ¿Por qué estoy agregando trimetropin? Vamos. Ni que no nos supieran, porque estoy pensando que tiene estafilococo aurus, meticilin resistente. Sobre todo el contacto en centros de salud, hospitales y la celulitis que aparece, tienen que pensar que es un estafilococo. Entonces, a la cefalexina le agregan trimetropin. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la celulitis, las ericipelas faciales? ¿Han visto a un adulto con ericipela facial? Las ericipelas faciales jóvenes en rara vez, rara vez, se tratan en casa. Si ven una ericipela facial en un adulto, envíenlo, porque puede hacer trombosis de seno cavernoso, puede hacer meningitis, puede hacer una celulitis septal u orbitaria por extensión de la ericipela. No se queden con las ericipelas faciales. Mándenlas al hospital. ¿Sí? En los niños, igual, por favor, no se queden con las ericipelas faciales. Y ahora vean esto. Si hay diabetes mellitus y ericipelas diabetes en extremidad, si es un pie diabético, la mayoría se trata en el hospital. Aquí les dicen nada más precoz y leve, trimetropin, cefalexina. Sí, sí se puede tratar, pero hay que estar muy al pendiente del pie diabético porque si no lo clasificamos bien, se va a extender. Se va a extender y vamos a perder ese pie. Obviamente tiene que haber prevención en cuanto al pie diabético, pero se va a perder. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto porque les quiero mostrar lo siguiente. Vean este caso clínico que les voy a presentar. Dice una mujer de 32 años valorada en su domicilio por hinchazón de la extremidad y fiebre tres días de evolución sin eventos traumáticos, picadura de insectos o condiciones vasculares previas. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener ericipelas por insuficiencia venosa crónica. Antecedente de esquizofrenia paranoide, manejo con risperidona 2000 gramos al día, valoración psiquiátrica trimestral, sincrónico degenerativas, no cirugías, no alergias. Paciente intranquila, desorientada, deambula a pesar de lesión, higiene y vestimenta descuidada, movimientos erráticos, sin dificultad para respirar, febril, ahí están los signos vitales, llama muchísimo la tensión a 38.7 grados, examen general normal, extremidad inferior izquierda con franco aumento del volumen tibial y pedio, eritema extenso, aumento de la temperatura local, flictenas y líquido ceroso, no valorable llenado capilar, pulsos palpables pero débiles. Y de pronto, esto. ¿Qué hacen con esta paciente? ¿Qué hacen con esta paciente? ¿Refirla al hospital? Hay que referirla, ¿por qué hay que referirla? Por la comorbilidad. Está bien, está bien, muy bien, gracias por participar. Sí, claro, primero hay que valorar si no hay un absceso profundo, que probablemente lo haya, porque si ven esto, si ven este líquido que está cayendo por acá, ven esta lesión, muy probablemente esto sea piógeno. Entonces, hay que valorar si un absceso profundo, debe ser un estafilococo. Alguien dijo allá comorbilidad, ¿qué comorbilidad les llama mucho la atención con esta paciente? ¿Qué es esquizofrénica? Ok, entonces, ¿va a cumplir con su tratamiento? Si incluso en estas condiciones, yo cuando fui a valorar a esta paciente, porque es un caso real, yo fui a valorar a esta paciente, estaba en el fondo del patio, caminando descalza, así, con esto, con esto, así como está. Esta paciente se va al hospital, esta paciente posteriormente falleció por un evento cerebrovascular, más o menos al año y medio, también la fui a ver, un evento cerebrovascular muy obvio, pero pues, pobrecita. El caso es que, vean esto, vean el aumento de volumen importantísimo, el cambio de coloración, ya se extendió hacia las extremidades, esta paciente, pues, es para envío hospitalario, ¿no? Para envío hospitalario, muy probablemente sea un estafilococoaurus, muy probablemente haya que hospitalizarla, drenarla, hacer el ultrasonido, valorarlo, sí, pues, entonces no se confíe. Si esta paciente no tuviera fiebre, no estuviera en mal aspecto general, no tiene gran extensión, pues, podemos probar con cefalexina, podemos probar con amoxicilina, ácido clavulánico, pero hasta ahí, y si no mejora, ah, entonces, sí, es una falla terapéutica y tengo que enviarla al hospital. Estamos de acuerdo, todas y todos. Dudas, preguntas sobre esto. ¿Mándeme? Enviarla por la disminución de los pulsos, ¿no? Sí, claro, puede estar haciendo un síndrome compartimental, muy bien, Carlita, puede estar haciendo un síndrome compartimental. No sé si queda alguna duda con esto de las piodermias, jóvenes, creo que es relativamente fácil y al mismo tiempo difícil porque uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bien, entonces, a ver, ¿qué más les quiero mostrar? Les quiero mostrar esto. Vean cómo incluso en los niños las ericipelas y las celulitis en la cara se manejan en el hospital. En el hospital. No traten celulitis faciales, ericipelas faciales. Mándenlos al hospital. Bien, ahora, lo que sí pueden tratar es una celulitis periorbitaria. La celulitis periorbitaria que acontece alrededor del ojo, en la órbita, cuya principal diferencia de una celulitis periorbitaria es el dolor, la fiebre y la parálisis ocular. Si ven a un niño, ah, y la proctosis, porque si se hace un absceso en la órbita hay proctosis del ojo. Si ven a un niño que llega a la consulta con una celulitis, está todo aumentado el volumen alrededor del ojo y no puede mover el ojo porque le duele mucho o está fijo el ojo y no hace mucho, eso es una celulitis periorbitaria y es hospitalario. Si no, lo pueden manejar en casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección o cuál es el que yo utilizo? Yo suelo utilizar cefalexina, aunque ahí les recomiendan primero oxacilina, es decir, dicloxacilina. ¿Vale? Oxacilina es, bueno, un derivado, ¿no? Dicloxacilina. ¿Ok? Pueden usar dicloxacilina. Valoren al niño, vigílenlo, pero sí lo pueden tratar. Si no está mal, trátenlo. Puede ser con dicloxa, puede ser con cefalexina o incluso les dan opción de cefadroxil. ¿Ok? Entonces, sí los pueden tratar en casa si no tienen comorbilidades, si no están con el ojo fijo. Yo he tratado varios, yo he tratado como cinco, seis, más, creo yo, pero sí he tratado varias. Muy bien. Creo que hasta aquí, esta parte. Ya. Finalmente, para acabar hoy, vamos a ver esto. Herida por mordedura de perro. La herida por mordedura de perro es muy común en la práctica de todos los días. Entonces, es la mordedura más habitual por mamíferos, constituye del 80 a 90% en todos los casos. El grupo etario más afectado es el de los niños en edad escolar y el sitio más frecuente es en las extremidades, principalmente en mano. La infección acontece en el 5 a 25% de las mordeduras, es polimicrobiana, principalmente la que preocupa mucho es pasteurula multósida, ahí está. ¿Ok? Y hay factores de riesgo para que una mordedura por perro o una herida por mordedura de perro se infecte. Diabetes, cirrosis, uso de terapia inmunosupresora, edad mayor de 50 años, mano como sitio de mordida, herida profunda y atención 24 horas posteriores al evento. Precisamente, hace tres días llegó a la consulta un adulto, 54 años, había tenido una mordedura en mano que esperó 25 horas, 26 horas aproximadamente para irse a atender. Ese paciente salió con profilaxis porque no tenía infección, pero tiene factores de riesgo. Entonces, yo como médico, yo como médica, ¿en qué momento tengo que elegir dar tratamiento antibiótico si cumple estos factores de riesgo? Diabetes, cirrosis, inmunosupresión, mordedura en mano, más de 50 años, herida profunda y atención en 24 horas posteriores al evento. Hay que conocer el tamaño del perro, no es lo mismo que te muerra un perrito o que te muerra, no sé, un pitbull. No estoy diciendo que los pitbull sean satánicos, por favor, yo tengo un pitbull aquí, ¿no? Y es el perro más adorable del mundo. Está, de hecho, está ya echado porque hay calor. Entonces, está lamiendo sus uñitas. Entonces, hay que conocer el tamaño del perro, razas grandes, pues pueden ejercer mucha presión en la mordedura, ¿no? Y hay que evaluar la herida, hay que evaluar el tiempo de evolución, la ubicación, la forma y la profundidad. Cuidado. Evalúen las heridas por mordedura porque si se exponen tendones, si hay alteraciones sensitivas, ¿sabes qué? Tengo parestesias, no puedo mover el ded, ¿ok? Si los pulsos están débiles, hay cambios de coloración, el llenado capilar es lento, si a través de la herida veo chorro de un chorro que hace pensar en una herida arterial, ¿sí? Y también hematomas extensos que puedan provocar síndrome compartimental, tengo que evaluar esas heridas. Cercanía con las articulaciones, riesgo de perforación de cápsula articular y compromiso óseo, fracturas por aplastamiento. Los perros pueden provocar fracturas por aplastamiento, sobre todo de falanges medias y distales, ¿sí? Mordidas menos aparatosas retrasan la atención porque los pacientes dicen, esta mordedura no es importante, no tengo por qué ir a atenderme y eso provoca infección, ¿sí? Se presentan como celulitis, linfangitis, adenopatías regionales, puede haber incluso sepsis. Entonces, ¿qué hago? Va a algunas cosas que no debo hacer. El manejo inicial siempre va a ser lavar exhaustivo, con abundante irrigación. La intención es que las bacterias que han sido depositadas por la mordedura del perro se eliminen por arrastre y por degradación por los productos antisépticos. Curetaje, retirar todo el tejido que ha sido desbridado, desvitalizado y aquí, no suturen heridas por mordedura de perro porfis, no suturen heridas por mordedura de perro a menos que, y esto es solo considerar la herida tenga menos de 8 horas de evolución, no haya datos de infección, está ubicada en la cabeza, qué horror que te muerda un perro en la cabeza, así me explico, en la cara, esto es por motivos estéticos y en las extremidades con excepción de manos y pies. En experiencia de un servidor, yo no suturo ninguna, ninguna, porque de verdad se abcedan, quedan feísimas, entonces yo les recomendaría, no lo hagan, pero si lo van a hacer, tienen que tomar en cuenta estos, y esto va a ser pregunta de evaluación, esto tienen que considerar, ok, ahora, si tienen una lesión extensa, cruenta, irregular, hay que mandar a cirugía plástica, y ahorita les voy a compartir unas imágenes fuertes, déjenme chance nada más, de un niño que fue atacado por un perro con morredura en cara, obviamente tenía que ver cirugía plástica, no había rotura del labio, exposición del cartílago, no, 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 entonces lesiones tendinosas en el pulgar con grave afectación de la mano, pues hay que consultar la cirugía de mano o ortopedio, si se desconoce la historia del veterinario canino, pues hay que aplicar profilaxis antirrábica, considerar el toxo y el tetánico, al disponer del animal, por favor, no sacrifiquen a los animales, los animales no se tienen la culpa de su agresividad, sí, hay que vigilarlo por 10 días, hay que reportar cambios conductuales o neurológicos, esto es por rabia, obviamente, y ahora, ¿qué antimicrobianos voy a utilizar? En caso de celulitis puede ser celulitis o profilaxis, ok, el antibiótico de elección es amoxicilina con ácido clavulánico, ese es el antibiótico de elección, ok, entonces, ¿cuál? La dosis 875-125 en el caso de niños a 50 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas por 7 a 10 días si está infectado y 3 a 5 días si es una profilaxis. Oiga, doctor, ¿cómo es el profilaxis? Te llega un adulto de 59 años con una mordedura en mano, tiene diabetes mellitus, tiene menos de 24 horas de evolución, no hay compromiso tendinoso, vascular, no hay datos de fractura, no es extensa, no es cruento, ok, fabuloso, amoxicilina clavulanato 5 días, curetaje, higiene, vendaje, revisiones 72 horas y todo bien, listo, se acabó, no la suturo. Si no tengo amoxicilina con clavulanato utilizó clinda, no, más trimetropin, pero ¿quién no tiene amoxicilina con clavulanato? A menos que haya alergia, es clinda, más trimetropin, es sumativo, es más trimetropin, ok, y ahí son 7 días para profilaxis y 10 días para tratamiento, aunque dice de 7 a 10 días, pero bueno, listo, ¿alguien tiene alguna duda con herida por morredura de perro, jóvenes? súper común, súper común, súper, la más común de todas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hijas, hijos, muy bien, perfecto, ¿qué vamos a revisar el día de mañana? El día de mañana vamos a revisar la última parte, vamos a terminar de ver unas dermatosis que son las, 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 de tiñas en la piel, poquito de tiña, o sea, de tiña unguial, vamos a revisar algo de herpes zóster, eso me interesa que ustedes revisen, y de ahí nos vamos a ir a parasitosis, ectoparasitosis y endoparasitosis y ya, debemos haber terminado, con eso cerramos el curso, y ya el jueves pues tenemos evaluación por la tardecita, ok, no sé si alguien tiene alguna duda, si revisan sus temas, si tienen algún comentario sobre los tratamientos previos que hemos revisado, con mucho gusto, con el chat, ahí nos vemos, si no hay dudas, preguntas, o alguna aclaración, Máneme, sí, sobre mañana, a las 11 de la mañana tenemos revisión con la doctora Rita, ¿a qué hora vamos a tener clase? Yo tengo que tener clase con ustedes, temprano, a las 7 y media, a las 7 y media inicia la clase, a las 7 y media inicia la clase, porque tengo clase a las 9, ya empecé mis clases de fisiología, entonces ya no se puede reclasar más, vale, podemos concretar de una vez la hora del examen del jueves, sí, yo opino que sea a las 3 de la tarde, pero no sé quién es, por mí está bien, no sé si alguien, ¿alguien tiene algo en contra? ¿Nadie? Muy bien, perfecto, pues así quedaríamos, ¿les parece? Sí, doctor, gracias, ánimo, ánimo, estamos en contacto, nos vemos chicas y chicos, que estén bien, ¿vale? ¿Qualquier duda?